al centro de la cintura de la cintura de la cintura hispana siempre se han cortado la boca así este año es la cintura de la cintura al centro de la cintura de la cintura de la cintura de la cintura ¡Gracias por ver! Muchísimas gracias, muchísimas gracias a los organizadores, muchísimas gracias por la invitación. ¡Gracias por ver! 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 Ya se cansaron ¿Y dónde están las mujeres? Solteras, dice aquí mi compa Ándale, para que nos ayudemos Y nos ayudemos avanzando Ándale, órbito que venga Algo que suena Y dice Avanzamos, comenzamos Y así suena Vuelves desde el lado Bueno, estamos con la derecha de la habitación Muchísimas gracias, muchísimas gracias Me gusta tus ojos, me gusta tus labios Sentir las caricias que me da en tus palos Con esto no hay duda que estoy enamorado No hay nadie como tú, mi amor Me gusta tu risa, traviesa y coqueta Saber que conmigo te sientes completa No puedo ocultarlo, ya estoy bien convencido No hay nada que pensarlo ya Yo me quedo contigo Me gustan tus ojos, me gustan tus labios Sentir las caricias que me da en tus palos Con esto no hay duda que estoy enamorado No hay nadie como tú, mi amor No hay nadie como tú, mi amor Me gusta tu risa, traviesa y coqueta Saber que conmigo te sientes completa No puedo ocultarlo, ya estoy bien convencido No hay nada que pensarlo ya Yo me quedo contigo No hay nada que pensarlo ya No hay nada que pensarlo ya Aquí, aquí a la ocasión, muchísimas gracias, muchísimas gracias, muchísimas gracias por la invitación que nos hicieron llegar y así estar trabajando aquí con todos ustedes por primera vez, por primera ocasión, chuches este claro, pues nosotros seguimos, seguimos, seguimos avanzando con más temas, claro que sí, por ahí saludamos a la cámara filmadora también, si nos hace llegar el nombre, por favor, pues nosotros seguimos avanzando con más temas, claro que sí, para que, para toda esa gente, bailadora, para que sigan bailando, para que sigan disfrutando, para que sigan, se la sigan pasando de lo mejor en esta bonita noche. Ah, pues seguimos, seguimos avanzando con más temas, pues seguimos avanzando con los buenos temas que traemos para todos ustedes, claro que sí, directamente desde Acatepet, Guerrero, Chuches y Teclados, ahí cualquier, cualquier evento que deseen organizar, ahí nos ponemos a su disposición, ahí nos ubican a través de las redes sociales también, Chuches y Teclados, ándale, vamos avanzando, vamos avanzando con más temas, por ahí nos vamos con una bonita rancherita, claro que sí, por ahí les invitamos también a que pasen a visitar la barra de aquel ladito que se encuentran despachando sus ricas cervecitas también, hay que consumirle, hay que consumirle lo más que se pueda, claro que sí, nos vamos con este bonito tema, creo que sí, a la manera, Chuches y Teclados, y por ahí saludamos también a Filmaciones Cantú también, ándale, y a todos los que nos alcancen a visualizar a través de las redes sociales, a Filmaciones Cantú también, muchísimas gracias, muchísimas gracias, pues vamos avanzando, vamos avanzando con este bonito tema que suena y dice, de esta manera. Chuches y Teclados 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 Suerte en mi alma Voy a sufrir Pero no he de morir Aunque me hagas falta ¿Qué pongo a perder? ¿De dónde agarraré? Te esperaré con calma ¿Qué pongo a perder? ¿Qué pongo a perder? Yo sé Te rompí para ti Y lo que se quedó Se perdió en la nada Deciso es para mí Pero no importa ya Voy a pintar mi raya Te alejaré Te dejaré Que tenga suerte mi alma Voy a sufrir Pero no he de morir Aunque me hagas falta Me tocó perder Pero no he de morir Te alejaré Te esperaré con calma Te alejaré Te alejaré Te alejaré Te alejaré Cualquier evento Que deseo organizar Ahí nos ponemos A su disposición Twitches y teclados Para servirles Claro que sí Pues seguimos Seguimos avanzando Seguimos avanzando Con los temas Seguimos avanzando Con los buenos temas Que traemos Para todos ustedes Directamente desde Acatepetl Guerrero Por primera vez Por primera vez Aquí trabajando Trabajando Por estos rumbos Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por la invitación Pues nosotros seguimos Seguimos avanzando Con más temas Claro que sí A ver qué tenemos De ese ladito Mi compa Qué tenemos Qué tenemos Qué tenemos Ahora nos vamos Nos vamos Con más temas Para bailar Claro que sí Para que nadie Se quede con las ganas De bailar Para que se la sigan Pasando de lo mejor En esta bonita noche Por ahí saludamos También a la cámara Filmadora Por ahí Para filmaciones Cantú Como siempre Presente Los mejores eventos Pues nosotros Seguimos Seguimos avanzando Con más temas A ver Qué tenemos Compadito Qué tenemos Y nos vamos A la venta De la cuesta Y así suena Con el gusto Claro Jajaja 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Si quieres comer iguana, yo se las voy a agarrar, si quieres comer iguana, yo se las voy a agarrar, en el patio de llamanas se salen a calentar, en el patio de llamanas se salen a calentar. Uy 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 que guana tan fea, miren como se velea, uy 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 que guana tan loca, miren como abre la boca, uy 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 que se subió al palo, miran que ya se subió, uy 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 que se mete al hoyo, miran que ya se metió. Uy 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 que guana tan loca, miren como abre la boca, uy 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 que se subió al palo, miran que ya se metió. Miren como abre la boca, 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 miren como abre la boca Seguimos, 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 claro que sí ¿Ya se cantaron? Poquito, poquito, no más, pero se aguanta Nada más, seguimos, 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 avanzando, seguimos avanzando Y no se canta el ruido porque nosotros traemos bastante, 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 bastante música Claro que sí, seguimos, 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 claro que sí, para que sigan bailando Para que sigan disfrutando y para que se la sigan pasando de lo mejor En esta bonita noche aquí Con la presencia de Chucho y sus teclados directamente desde Acatapel, Guerrero Ahí estamos, ahí estamos para servirles, seguimos, seguimos, seguimos avanzando A ver, ¿qué tenemos, poquito, qué tenemos? ¡Vamos a ver, vamos a bailar! ¡Gracias y suena! ¡Chucho y sus hermanos! ¡Eso! ¡Gracias y suena! 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 Ah! Ahí no no más, ahí no más, ahí no más. Cortitas, cortitas para que no se me canse el juego. Claro que sí, porque nosotros Cualquier evento que tengan por ahí Nos ponemos a su disposición Chucho y sus teclados directamente desde ACTP Guerrero, claro que sí Pues nosotros seguimos avanzando con más temas Y por ahí pasamos a agradecer La invitación que nos hicieron llegar Muchísimas gracias, muchísimas gracias por la invitación Es la primera vez Es la primera vez que estamos trabajando por estos Por estos rumbos Claro que sí, seguimos avanzando con más temas Claro que sí Ahora sí, ya te encantaron Ándale, poquito, poquito No más, pero se aguantan Ándale, seguido, seguido Vamos mandando más temitas, claro que sí Seguimos avanzando con más temas Vamos mandando los temas, los buenos temas Que traemos para todos ustedes Directamente desde ACTP Guerrero Chucho y sus teclados para servirles Ahí nos ponemos a su disposición Cualquier, cualquier evento que deseen organizar Ahí nos ponemos A su disposición, pues nosotros seguimos avanzando Con más temas, claro que sí A ver qué tenemos, qué tenemos De ese ladito, compadrito Qué tenemos, qué tenemos Ándale, vamos avanzando Vamos avanzando con más temas Ándale, seguimos, seguimos, seguimos avanzando Con más temas, claro que sí Para que sigan bailando Para que sigan disfrutando Para que se la sigan pasando de lo mejor En esta bonita mañana Claro que sí, seguimos, seguimos avanzando A ver qué tenemos Dice el ladito, mi compadre Qué tenemos, qué tenemos Ándale A ver qué tenemos, qué tenemos Seguimos avanzando con más temas Los temas, de los temas De los temas que no pueden faltar En cada uno de los eventos que nos invitan Pues vamos avanzando Vamos avanzando con más temas Vamos avanzando rápidamente Si ya está la mano por ahí, mi compadre Vamos avanzando A ver qué tenemos desde el ladito Vamos a ver si dice Y nos vamos a ver si dice A cada momento Paso pensando en ti Aunque no te vea Aunque no te vea Tú estás aquí Y cómo te vea Y cómo te vea Y cómo te vea Seré muy paciente Toda la vida Te voy a esperar Y cómo te vea Y cómo te vea Y cómo te vea A cada momento Vives en mi mente Te llevo en mi mente Te llevo en mi corazón Cada día más y más Paso pensando en ti Te llevo en mi mente Adentro más de ti Te llevo en mi mente 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 Vamos a bailar, vamos a gozar Es un nuevo ritmo Es la respuesta Es un nuevo ritmo Es la respuesta Un pasito durante Para que se, hay que disfrutar Un paso para adelante Y un paso para atrás Ahora me la viento Hay que recuesta Todas las muchachas Pasen a bailar Pasen a la pista Y les va a gozar Hay que bailar Y el momento no se está Hay que gozar Todo lo encer remarks Hay que bailar Y el momento no se está Hay que gozar Todo lo encerrar Y el mixture Y el poquito está en manos Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar De lo mejor en esta bonita madrugada por ahí Agradecemos por la invitación que nos hicieron llegar también Muchísimas gracias, muchísimas gracias Ya que es la primera vez, es la primera ocasión que nos Que nos encontramos trabajando por estos rumbos, claro que sí Seguimos, seguimos, seguimos avanzando con más temas A ver qué tenemos de este ladito mi compa, qué tenemos, qué tenemos Ándale, seguimos, seguimos avanzando para que nadie, para que nadie se quede con las ganas de bailar Ándale mi compa, nos vamos con otro bonito tenita, algo sabrosón, claro que sí Aquí a la manera de Chucho y sus teclados Ándale, vamos avanzando, vamos avanzando rápidamente, si ya está la mano por ahí Avanzamos, avanzamos Suena y suena Chucho y sus teclados Y vamos al trato de la pista Como dice, como dice, como dice Baila, 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 baila Chucho y sus teclados Chucho y sus teclados Así como tú sabes, claro que sí No digas cosas, tu compa Y con esta gente también Saludamos por ahí a la cámara filmadora A la presentación de este canal también, que nos acompaña En esta bonita noche Saludamos por ahí a la cámara Saludamos por ahí a la cámara filmadora ¡Gracias por distinctive appel4203! ¡Gracias por aquí a la cámara filmadora! ¡Stop terrorists b au we that! Baila, 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 baila ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 y 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 La cámara filmadora también que nos acompaña en esta bonita madrugada. Nosotros seguimos, seguimos avanzando. Aquí en la manera de chulo y sus teclados, claro que sí. Seguimos, 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 seguimos avanzando. A ver qué tenemos, a ver qué tenemos, claro que sí. Hasta la paz, seguimos, seguimos, seguimos. Muy de vista, muy de vista, muy de vista, muy de vista, muy de vista. Y arreglamos acá la manera de chulo y sus teclados, claro que sí. Por ahí saludamos a mis pasiones, a todos, en nuestras campañas también. En esta bonita madrugada, seguimos, seguimos avanzando. Vamos, volviendo. Por ahí saludamos a mis pasiones a llenar, que nos acompañe la guerra lista también. Gracias y buenas. ¡Muchas y buenas! ¡Muchas y bueno! ¡Muchas y buenas! El pará Mundo de la garganta Me ahogará Si tú te vas Te llevará A nuevas ilusiones Y felicidad Si tú te vas Un río crecerá Y saldrá en mi alma No se podrá secar Si tú te vas No se podrá secar No se podrá secar No se podrá secar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola, tío! ¡Báile, báile, báile! ¡Báile, 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 báile, báile! ¡Báile, báile! ¡Báile, báile! ¡Báile, báile! ¡Báile, báile, báile! ¡Báile, báile! ¡Báile, báile, báile! ¡Báile, 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 báile! Tengo una novia, una novia muy bonita Tiene su nombre, se llama esta velita Tengo una novia, una novia muy bonita Tiene su nombre, se llama esta velita A mí me gusta su modo de bailar Y yo la quiero, y la quiero de verdad A mí me gusta su modo de bailar Y yo la quiero, y la quiero de verdad Esa velita te quiere estar contigo Para decirte lo mucho que te quiero Esa velita te quiere estar contigo Para decirte lo mucho que te quiero Esa velita te quiere estar contigo 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 Gracias por ver el video.